Bueno, buenas tardes y vamos a empezar, aunque supongo que la gente irá viniendo. Vamos a empezar la mesa redonda sobre relaciones interétnicas en Guinea Ecuatorial, pasado y presente. De cara a ganar tiempo para el debate, yo ni tan siquiera voy a limitar mucho mi intervención del turno de réplica y me voy a ahorrar incluso la presentación de los ponentes y que cada uno cuando empiece su intervención se presente. Si no, Edmundo sepabonaba, ha declinado la participación y Rita Bosajo no ha aparecido y esperamos que si aparece se incorpore a la mesa. Con lo cual, pues bueno, los que estáis pues tendréis más tiempo de exposición, ¿no? Bueno, empieza, si os parece, pues en las nuevas condiciones, un tiempo de presentación de cada uno de 30 minutos, ¿eh, Marcelino? Y luego, ya digo, un brevísimo turno de réplica simplemente para canalizar un poco las preguntas y pasamos al debate. Entonces, sin más, empieza Marcelino, con la advertencia, conozco tu afición a la desmesura de tus intervenciones en el tiempo y te anuncio que son las 4 y 10, a las 5 menos 20, te corto, ¿vale? Muchas gracias, no sé si está abierto el micrófono. Está, el micrófono está abierto, pero estás… ¿Se oye? Tienes que acercarte un poco más, yo creo, Marcelino. Muy bien, si está abierto, pues está bien. Preséntate, Marcelino Bonjale. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Marcelino Macuembele Bunjale Ok. El que les habla nació en Ngele, Bini, zona litoral de Guinea Ecuatorial. Pertenece a la tribu Bapuku, una de las numerosas de la etnia Ndowe. Pedagogo por la UNED, ha sido becario Erasmus en Lovaina, Bélgica, la Universidad Católica de Lovaina, la nueva, para un tema de estudios euroafricanos, secretario general y coordinador de programas de la Asociación Cultural Maleva, una asociación pionera en el asociacionismo de Guinea Ecuatorial en España, que se interesa por la promoción de la cultura Ndowe. Algunas obras como coautor, podemos citar Inmigración africana en Madrid, marroquíes y guineanos, 1975-1990. Un artículo también coautor, Laranza Ivanga, en Guinea Ecuatorial, manifestación musical de los CUMBE, en Estudios africanos, revista de la Asociación Española de Africanistas. También coeditor del trabajo titular o misceláneas euroafricanas ofrecidas al profesor Maglinger Gumaz, en Editorial Claves para el Futuro, redactor de publicaciones, colaboraciones, la revista África Negra, de la que se puede hablar bastante porque tengo aquí ejemplares que servirán luego para documentar la exposición, la revista Sango, de la Asociación Cultural Maleva, la revista Biocomuni, que fue un proyecto de revista para todos los guineanos aquí en España, en el marco de IEPALA, Instituto de Estudios Políticos para África de América Latina. Tengo cierta experiencia como ponente en materia de migraciones, diversidad cultural, derechos humanos, descolonización de guineo ecuatorial. Actualmente es el que les habla presidente del Parlamento Negro de España, que es el resultado del reconocimiento del Estado español a través de su Parlamento de la Comunidad Negra en España, por motivos históricos y también ese mismo día, que fue el día 17 de febrero del año 2010, se hizo una memoria a la esclavitud. He participado en varias plataformas socioculturales y políticas de las que hablaremos, si el coloquio lo permite, que tienen que ver con el primer exilio de guineo ecuatorial en España, oposición a la primera dictadura de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías Nguema Biogo, y del segundo exilio o la prolongación del mismo con la actual dictadura de Teodoro Obiang Nguema Biogo. Cualquier alusión o cualquier referencia que yo haga sobre esta realidad, Moreste aparte la conozco de los últimos 30 años mínimo, porque he sido secretario de actas y adjunto a la coordinación de la mayor parte de las plataformas, movimientos de oposición o culturales que se han creado y han existido en España. Bien. Dedico esta ponencia a mis hijos Mueli, Banja, Goye, Bunyale y Nestrosa, nacidos en España, lejos de Guinea Ecuatorial, y a la memoria de sus dos abuelos, Lino Bunyale Betosi y Julián y Nestrosa Evita, asesinados por el gobierno de nuestro país, Guinea Ecuatorial, pocos años después de alcanzar su independencia. Mi especial reconocimiento y merecido homenaje a destacadas mujeres de todos los pueblos de Guinea Ecuatorial, huérfanas y huérfanos, viudas desde el alba de nuestra independencia, y a todas las personas que dejaron su huella en la historia y cultura de nuestros pueblos. Dedico esta ponencia también al exilio interior y exterior por tantos años prolongado, porque, y abro comillas, le dejaron sentarse en un túmulo enorme, le hicieron dueño del orbe en pueblos y ciudades. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, el tiempo pasaba y no pasaba nada. Esto es lo que vivimos en los once años que parecieron eternos de la dictadura de Francisco Macías Gemma-Biog. El tema, el texto que he leído, es un breve, una breve expresión de un texto inédito que se llama Versos sumergidos, cuyo autor, en seurónimo, es Ilén de Manga. Dedico este poema también a todas las familias de nuestra nueva patria, Guinea Ecuatorial, marcadas por el destino, un ejemplo es este. Mis sobrinos, Marcos, Emilia, Antonina y María Antonia, Oma, Bunyale, por sus dos abuelos, en este caso también los dos, Jorge, Oma y Cuca, y Lino, Bunyale y Tosi. Finalmente, dedico este tema, que no está aquí desarrollado del todo, a María Luisa Gorbeña, Bunyale, mi prima hermana, Viura de Stanislao, Gume, Biholi, y al centenar de compañeras y compañeros de la cárcel modelo de Bata, segunda capital de Guinea Ecuatorial y cuna de la revolución de la cruel dictadura de Francisco Macías, Guema de Villogo. Este texto fue leído el día 13 de octubre del año 2016, en el 48 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial en la embajada de este país, Guinea Ecuatorial, en el Reino de España. Sirve para, digamos, encuadrar o enmarcar mi intervención, que sólo puede ser en ese contexto, y espero que no sea solamente desde la memoria cargada de rabia, no, sino desde el recuerdo y el homenaje a estas personas, que son ni más ni menos estas personas como ejemplo, un ejemplo de memoria y testimonio de una lucha silenciada. Ahora, sostengo que el tema de Guinea Ecuatorial se ha planteado como una lucha silenciada allí en Guinea Ecuatorial y fuera de Guinea Ecuatorial. No olvidemos que España declaró Guinea Ecuatorial materia reservada poco tiempo apenas después de los acontecimientos de marzo de 1969, o incluso antes. Para darle cierta tranquilidad, decirles que el contexto de esta intervención no es inédito en el sentido real del término, porque lo más reciente ha sido para mí el compartir una mesa redonda sobre Guinea Ecuatorial, 50 años de independencia, el pasado miércoles 6 de junio, aquí en Madrid, en la Biblioteca Eugenio Trías, y tuve la ocasión y el honor de compartir mesa con el señor José Menéndez, con el tema Los últimos de Guinea, Crónica de la descolonización de Guinea Ecuatorial, con el señor Iturriaga Barberán, haciendo un análisis de los 50 años de independencia de Guinea Ecuatorial, cuyo tema está recogido en un libro que es el primero que yo sepa que se ha publicado con este epígrafe en lo que va de año, con Yongele Bococó, hablando sobre Maslin Ingergumaz en el corazón hasta el final. Y me tocó, me lo pidieron, me lo pidió Basilio, el editor de la mayor parte de los libros, ya el Pigma León, para hablar de la Guinea, no, la Guinea trasterada, el exilio guineano. Nada, lo que se dijo y lo que se ha planteado está recogido y formará parte de una publicación posiblemente con tranquilidad. Antes de entrar directamente en la cuestión, el pasado 6 de julio del año en curso, 2018, tuvo lugar en el Ateneo de Madrid un ciclo de conferencias o una mesa redonda con el título La independencia de Guinea Ecuatorial, medio siglo después. Bueno, me tocó compartir mesa con el señor profesor de la Universidad Autónoma, Juan José Díaz Matarranz, Marcelino Boyale que les habla y Marisa Muibaque. Eso para contextualizar y recordarles que este tema, afortunadamente, este año será una y otra vez la cuestión. Bien, el resumen de la ponencia que les voy a leer ahora ya forma parte del corpus de contenido que tiene que ver con estas jornadas, las cuales no solo agradezco sino que subrayo su importancia. El tema inicial de mi intervención y así lo comuniqué o lo notifiqué al comité organizador de estas jornadas era y es, aunque no será la cuestión que voy a desarrollar en esta mesa, Guinea Ecuatorial en el 50 aniversario de su primera independencia, entre paréntesis 1968-2018. Sinopsis, balance y propuestas para el debate. yo presenté esta propuesta de título epígrafe y me contestaron diciendo que efectivamente gracias, se ha recogido y se toma en cuenta lo planteado, pero bueno, pasó el tiempo y me llegó el programa diciendo gracias, su ponencia será y es y va a ser o está siendo Relaciones Interétnicas en Guinea Ecuatorial que es un panel el 18 y el título es las diversas fuentes gráficas orales y audiovisuales correspondientes. Hombre, de luego hay una diferencia entre una cosa y otra, pero bueno, en cualquier caso el tema me interesa y agradezco la oportunidad, voy a ajustarme al epígrafe, pero voy a leerles el resumen de la ponencia porque consta en el comité organizador y aquí esto sí es el aspecto central de mi intervención lo digo para el coloquio, lo que he dicho antes es como una especie de prólogo. El resumen de la ponencia decía y dice lo siguiente, la primera independencia de Guinea Ecuatorial fechada el 12 de octubre del año 1968 lejos de ser el inicio de un marco general de libertad organizada y compartida inaugurando e instaurando las bases de una sociedad democrática y el respeto a la voluntad ciudadana se convirtió en el escenario ideal de un rama sin precedentes. Esto es así y así lo digo. Seis, cinco meses después de proclamarse la independencia en marzo de 1968 se inaugura un régimen no democrático motivado por el golpe de Estado encabezado por miembros del nuevo gobierno que sorprendió a propios y extraños. Son hechos conocidos los obrarios simplemente porque para mí son puntos importantes. Hoy, 50 años después de estos acontecimientos de protagonistas identificados se confirman las sospechas y temores de víctimas potenciales y analistas documentados. Este trama sin precedentes según las crónicas los documentos y algunos están editados ya se anunciaba ya se temía y fue y fue cuando digo víctimas potenciales y analistas documentados tienen nombres y datos y publicaciones aquí no las citaré pero se produjeron cuatro hechos concretos el Estado soberano en el caso en este caso Guinea Ecuatorial ha resultado ser un crimen contra los pueblos y la ciudadanía de Guinea Ecuatorial sostengo que el Estado se ha utilizado como instrumento y ha resultado ser un crimen contra todos y cada uno de los pueblos y ciudadanos de Guinea Ecuatorial un instrumento devastador como digo al servicio de uno o más grupos étnicos que esa es la cuestión que ya entra en el epígrafe que me corresponde y aliados amparados en la voluntad del pueblo soberano de Guinea Ecuatorial lo pongo entre comillas lo del pueblo soberano la voluntad porque este es el argumento el eje central de lo que se hace la voluntad del pueblo soberano de Guinea Ecuatorial como yo decía en otro momento en el nombre del padre del hijo y del pueblo arroyos de sangre levantaron en el pueblo eso sucede con el apoyo y la complicidad étnica local regional nacional e internacional sostengo que el gobierno o los gobiernos o las dictaduras de Guinea Ecuatorial van dos no tendrían no se sostendrían en pie sin apoyo internacional sin complicidad local étnica regional y nacional este es el problema voy dando salida ante semejante problema y sus consecuencias cabe articular respuestas y propuestas viables alternativas y diferentes a las ya ensayadas pongo lo pongo entre comillas y fracasadas sostengo que el ensayo democrático del señor Ollán ha fracasado no solo en el tiempo a la hora del tiempo sino desde los hechos y los resultados siendo y es la propuesta que hago la revitalización cultural y política de los pueblos de Guinea Ecuatorial una solución adecuada para transitar del actual estado dictatorial 1968 2018 insisto a la segunda y verdadera independencia de la república de Guinea Ecuatorial ahí está la relación entre Guinea Ecuatorial aniversario de su primera independencia y lo que yo entiendo como segunda independencia de Guinea Ecuatorial resultado de la presencia activa y la participación o la revitalización cultural de todos y cada uno de los pueblos de Guinea Ecuatorial decía y con eso termino o termina el resumen de la ponencia que el estado de la cuestión y la abundante bibliografía documentada existente aconsejan iniciar esta vía previo debate democrático complementada la vía con las diversas fuentes orales gráficas y audiovisuales correspondientes de este último párrafo se ha sacado el título para mi ponencia hablarás de esto pero bueno ya que tengo la palabra he aprovechado para contextualizar el título de la ponencia va a ser breve porque el cambio de la cuestión no ha sido fácil estamos ya en la segunda parte o segundo capítulo de la ponencia buenas tardes compañeras es importante escuchar este texto que voy a leer ahora es original no es tan recomillado porque nos sitúa también en el contexto de lo que es la descolonización las descolonizaciones africanas como dice el epígrafe de la de la jornada y les pido la atención necesaria para esto hablo de la paradoja de la colonización y descolonización europea estarán de acuerdo conmigo o no pero escuchen la paradoja de la colonización europea en el caso de África negra España Guinea Guatemala incluidos consiste en que uno un sujeto individuo o individual o colectivo identificado ocupa domina somete o se establece en un espacio geográfico ajeno uno asimilando adoctrinando civilizando a su población autóctona conforme a criterios e intereses unilaterales llegado un momento determinado reniega de todo lo realizado anteriormente alegando vamos a poner tres puntos las presiones y objetivos adoptados o adaptados a los tiempos que corren por los tiempos que corren yo no voy a seguir siendo lo que he sido hasta ahora alegando también planteamientos supremos geostratégicos nacionales internacionales y morales igual que se abolió la esclavitud parece que la colonización tocaba hablar de descolonización y así se apuntaban alegando también cambios de mentalidad y evolución social política económica en el mundo lo injusto y estarán de acuerdo conmigo o no ya veremos el debate es lo que hace el tal colonizador o la paradoja acusando al sujeto individual o colectivo sometido dominado y asimilado de organizar una rebelión contra su madre patria metrópoli o nación de nueva pertenencia finalmente resulta que todo eso sucede habiendo procurado y logrado en cada sujeto colonizado adoptado la huella indeleble impostada y característica de los seres y pueblos de identidad mutilada nos han mutilado nos han colonizado nos han civilizado y resulta que nuestra identidad ha quedado mutilada lógicamente antes de expresar este aspecto subrayo que habiendo aprendido heredado el mimetismo político lingüístico propio del asimilado hablamos en castellano y presumimos de ser un país afro-hispano pero no tenemos en cuenta nuestra propia capacidad lingüística para expresar lo propio o para intercambiar conocimientos con los próximos pero sobre todo no hemos logrado hasta ahora descolonizar nuestra cultura la cultura y los conceptos bien penúltima cuestión creo que me queda tiempo pero 10 minutos el tema de las etnias pueblos y grupos étnicos en un país independizado afirmo que si la familia es la célula de la sociedad humanas el clan la tribu su tejido social las etnias y pueblos serían conjuntos de órganos caracterizados definidos identificados como necesarios e imprescindibles para el correcto y sano funcionamiento del organismo ya sea persona física o ya sea persona jurídica que en este caso una nación un estado un país guinea ecuatorial la actual república guinea ecuatorial ex-colonia ex-provincia y ex-comunidades o provincias autónomas españolas país independizado para o por el actual reino de España cuyo 50 aniversario 1968-2018 se conmemora en estas jornadas organizadas y convocadas por el centro de estudios afro-hispánicos en la UNED Madrid en el marco en el marco ya conocido y académico del quinto seminario de estudios de la universidad ecuatorial es lo que nos permite expresar estas ideas lo cual constituye un motivo de reconocimiento y agradecimiento que en nombre propio y el de la asociación cultural maleva aprovecho la oportunidad de expresarles termino el problema o un problema con soluciones como he dicho antes la revitalización cultural y política de los pueblos de Guinea Ecuatorial ¿cuál es el problema? resumidamente el FAN no conoce al NOE y viceversa el BUBI no conoce al BISIO y viceversa el AMBO no conoce al BAYELE y viceversa todos y todas se consideran ecuatorguineanos guineanos guineoecuatorianos o críos de nueva concepción por aquello del hemos nacido aquí ya somos de aquí entonces tenemos un problema de diversidad mal conocida pluralidad mal organizada en un estado unitarista y suplantador y amordazador de libertades identidad etnoculturales manipuladas y confundidas sin respeto a los fundamentos de lo que es realmente los pueblos y las cenas de Guinea Ecuatorial así lo sostengo y lo comentaré sin fundamentos ni respeto a los fundamentos etnohistóricos que los pueblos los tienen cada uno de ellos fundamentos etnolingüísticos fundamentos etnogeográficos fundamentos etnomusicales incluso sin presencia legítima ni articulación adecuada en los proyectos programas del estado ni las organizaciones del gobierno ni de la oposición en definitiva es un problema político no tribal no étnico que merece soluciones políticas globales muchas gracias y al coloquio un aplauso aplausos 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 aplausos